La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es una enfermedad crónica que afecta los pulmones y dificulta la respiración. En Colombia, el tabaquismo sigue siendo la principal causa de EPOC y su prevalencia aumenta entre los mayores de 40 años. El hospital nos hemos unido a esta campaña que básicamente se conmemora en todo el mes de noviembre, pero nosotros se toma el 20 de noviembre como el día que se celebra. El EPOC es una de las enfermedades que más está afectando a las personas fumadoras y personas expuestas a biomasa. Estudios de la prepocoldo dicen que en las personas mayores de 40 años tienden a sufrirla por enfermedades a exposiciones de tabaquismo de segunda mano. En estos momentos también estamos viendo en los jóvenes mayores de 12 años el tema del VAPER. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a afectar su capacidad pulmonar y empiezan a afectarse desde niños. Sin embargo, el fenómeno más reciente que preocupa a los profesionales de la salud es el auge del uso del VAPER, especialmente entre los jóvenes. Ese es un humo más tóxico, ¿no? Es un humo que proviene básicamente de algo químico. Entonces nuestros pulmones están más expuestos y se abren más rápidos porque las micropartículas son mucho más pequeñas y son mucho más densas y son más fáciles que lleguen a nuestro aparato respiratorio. Entonces encontramos esto en que los muchachos empiezan con una tos, aumenta lo que es toda la parte del moco y eso es como la primera causa que empiezan a tener ellos. Entonces es una tos constante, el muchacho con gripas constantes y eso pues va afectando con el tiempo. El hospital Rubén Cruz Vélez ha implementado una serie de medidas preventivas para la detención temprana del EPOC a través de un programa integral. Estamos tomando, pues como dice, cartas en el asunto en cuanto a qué. Nosotros hacemos un tamizaje junto con varias EPS que es lo que está determinando el ministerio. Son cinco preguntas básicas que se toman. ¿Para qué? Para poder nosotros determinar en qué estado o qué tan grave está la persona para llegar a ser un paciente con EPOC. El paciente que llega aquí al hospital puede llegar de dos formas, ¿no? El paciente puede llegar directamente al programa aquí a fisioterapia, donde pues realmente nosotros somos los que llamamos al paciente, lo citamos porque tenemos ya una espirometría de base o el paciente puede llegar por consulta externa acá al hospital. Entonces pide la cita con su médico, le indica que es un paciente fumador o que es un paciente fumador pasivo o expuesto a biomasa y ya el médico se encarga de enrutarlo y mandarlo aquí a fisioterapia. Yo aquí le aplico el cuestionario y determinamos si el paciente es candidato o no para tomar la espirometría. Todo paciente que no sea fumador, pero que esté expuesto al aire de segunda mano, al cigarrillo de segunda mano, es un paciente que igual va a ser un fumador pasivo. O sea que no solamente yo no fumo, pero mi abuelito fuma, mi papá fuma, en mi casa todo el mundo fuma, mis amigos fuman. Entonces básicamente es como si yo estuviera fumando. El Hospital Rubén Cruz Vélez, a través de campañas de sensibilización y programas de atención temprana, busca reducir la prevalencia del EPOC en la población y fomentar hábitos de vida saludables que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes.